¡Ahhh! 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 ¡Ah! Spider-woman, pero puedes llamarme Gwen. ¿Gwen? Bien, creo que aquí hay una dimensión. Comienza a distorsionarse. ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! Gente de Manhattan, ¡Bienvenidos a Cronópolis! Los que se inclinen ante mí y me sirvan serán recompensados. Los que no serán desechados. Y sobre sus queridos héroes, tendrán una vida difícil en mi mundo de mundos. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Cronópolis? ¿Mundo de mundos? ¿Qué crees que eso signifique? ¡Ja, ja, ja, ja! Tendrá que esperar, todavía tenemos que atrapar a a los malos. ¿Ese es tu duen? No, se ve del futuro... ¿Qué? ¿Aquí tenemos una convención? Chicos olvidaron algunas marcas en esos trajes, ¡pero el balanceo se ve perfecto! ¿Qué así derrotamos al pajarraco antes de comenzar a cambiar historias? ¿ Tu? ¿Qué estás haciendo?! Espera, solo queremos tu autógrafo. No me atraparán nunca, Spider, tontos Hora de entrenar ¡Oye, tú la hallaz! ¡Pestes patéticas! Y en este árbol de quitar la nieve necesita mejorar su técnica Se siente como conducir en un castillo infiable ¡Ya! ¡Sí! ¡Pons! ¡No! ¡Auch! ¡Ya basta! ¡Sí! ¡Funcionó! Esto no estaba en mis planes para hoy ¡Sí! Tengo muchos días así ¡Pestes patéticas! ¡Eso le mostrará! ¡Es imposible! ¿Dónde está ese duende infernal? ¡Hora de volver al nido! ¡Casi me atrapas! ¡Me impresionas! ¡Tú! ¡Vuelve aquí! ¿Qué te parece esto? ¡Ajá! ¡Es más fuerte de lo que parece! ¡Hasta pronto, perdedores! ¡No lo vi venir! ¡Ah! ¡Eso duele a araña asquerosa! ¡Oh! ¡Bien! ¡Tal vez debe evitar darle a esos! ¡Todo este equipo para la nieve sube una pérdida de tiempo! ¡Piénsele! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Lo vi venir! ¿Qué te parece esto? ¡Ah! 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 ¡Asqueroso! ¿Duende del futuro? ¿Caballeros del pasado? ¿Qué está pasando? Mejor me regreso. ¿Avispa? ¡Recíbeses! Sí, parece que vinieron de una especie de portal Creo que aquí viene oro ¿Qué está haciendo Chloe en Hatan? El resto de los Vengadores ven a averiguar por qué Kang nos trajo aquí Por suerte, tenemos ayuda ¡Ey! ¿Esta es una buena reunión? Sí, debí traer mi nueva cinta Guárdenlo para después, tenemos trabajo que hacer ¿Qué sabes de Kang? Lo que necesito es un sujeto muy malo ¿Y su cómplice? Ravonna Renslayer Cuando Kang conquistó a su rey y no se convirtió en su esposa Thor Strange ¿Kang podría haber atacado varias épocas al mismo tiempo? Posiblemente, se necesita mayor información Dos equipos, uno perseguirá a esos caballeros El otro revisará a dónde fue Chloe ¿De acuerdo? Travesemos algunos portales místicos ¡Woo! Mantengan alerta No sabemos que puede estar esperándonos del otro lado He estado pensando en este tipo Kang Y no creo que me importa mucho Bien, hora de actuar o morir Esperemos que sea hacer Yo soy Groot ¡Atención, héroes valientes! ¿Puedo solicitar vuestra ayuda? Eh, ese cabeza de hojalata nos está hablando Parece que está en problemas Veamos cuál es el problema Bienvenidos a Inglaterra Mi nombre es Sirpes y Descandia Desearía que vuestra visita Fueran circunstancias mejores Pero como veréis Ese terrible Kang Convirtió mi castillo En una guarida del mal Os lo suplico Ayudadme a arrocar a este villano Para que pueda reclamar el reino Y ponerle fin a su tiranía ¡Maravilloso! El castillo está por aquí ¡Seguidme! ¿Qué debes decirnos sobre ese tal Kang? Kang es un guerrero con habilidades terribles Mis caballeros y yo no vimos oportunidad contra su poder Bueno, esperemos que nos vaya mejor ¡Cuidado! ¡Estos desalmados son aliados de Kang! ¡Yo soy Groot! Ahora que lo mencionas Eso fue muy fácil Supongo que los verdaderos tipos malos Nos esperan en el castillo ¡Cuidado amigos! ¡Se acercan más dichaos! ¡Hemos llegado! Nuestro enemigo nos espera adentro Así que preparados Y decidme Cuando deseáis asaltar el castillo Hay un nuevo supervillano Paseándose en mi ciudad Botas ajustadas Quien se hace llamar Kang ¿Quién es este payaso? ¡No lo había visto! ¿Y los otros dos vaqueros del espacio? ¿Los guardianes de la galaxia? Al parecer tampoco tienen idea ¿Qué esperas si uno de ellos es un árbol parlante? El mapache dijo que Kang Tiene una opinión sobrevalorada de sí mismo Y una nave gigante en forma de espada Kang también Asegura haber transportado a Manhattan A Chronopolis Su arena de batalla personal ¿Moyó Manhattan? Estaba muy bien ¿Cuándo estaba antes? ¿Qué decía? Ah, sí Esta Chronopolis Supuestamente está hecha De los mejores reinos del tiempo y el espacio Actualmente los vengadores Están investigando Estas demandas de Kang Y si es posible Dejar Manhattan Mi vieja Inglaterra está muy cañada Algo no está bien Encantadora Madame Regresado con aliados ¿Qué brujería tendrás ahora? Puedo ofrecer muerte, destrucción y magia negra Debes atacar Debes atacar Ese es el impostor del que hablaba Maiden Garret El caballero negro Me encontré con el capitán Avalon al venir Confirmó mis sospechas Ron le demostrará a Kang Que soy digno de gobernar a su lado Guardias Una clásica técnica extractora de Kang Dame todo lo que tengas Encantadora Debemos de hacerlo Aguarde señor Sería un disparate entrar así Nos atraparon Necesitamos entrar Tontos ¿Se atreven a enfrentar a Encantadora? Qué pena Debemos encontrar una forma de entrar Temo que tu amigo esté en grave peligro Asalto al castillo ¿Qué pensáis vos, Yamagamora? ¿Por qué estás hablando tan raro? Solo trato de encajar No puedo usar esto Pero no hay debilidad en admitir nuestros efectos Pero no hayuded No hay causa No hay No hay ¡Suscríbete! ¿Qué haré hoy? Necesitamos que Groot opere los controles de la puerta. ¿Esta jaula puede servir de algo? Lo que sube tiene que bajar. ¡Listo! Una jaula vieja y rota. Genial. ¿Y ahora qué? Ahora simplemente revertimos el flujo del tiempo. Así de fácil, ¿eh? ¡Bien, amigo Groot! ¡Hora de rockear! Yo soy Groot. Está funcionando. Sigue así, Groot. Muy inteligente. Casi estoy impresionada. Veamos cómo manejan un foco de magia. ¿Quieren? Oh, oh. ¿Ahora qué hace? Lo que sea que haga no se ve bien. Invocó enemigos nuevos. Tengan cuidado, amigos. Un superhéroe sería oportuno en este momento. ¡Esto! ¡Alejense de mí! ¡Tontos! ¿Olvidan con quién están lidiando? Es como pensé. Su apariencia es solamente una ilusión. Kang debió darle la habilidad de nublar la visión de Agamotto. ¿Haga cuánto? ¡Vamos! Debemos entrar y encontrar al capitán. ¡Sácame de aquí! ¡Ajúda! ¡Ajúda! ¡Oh, oh! ¡Todos fuera! ¡Viejo! ¿Quién veía venir eso? Creo que, Encantadora, el camino hacia adentro está completamente bloqueado. Sí, pero tal vez haya otro camino. Mira el área de abajo. Ah, creo que la magia de Encantadora no se extendió hasta este pequeño hueco. Podría crear un portal para llegar a ella. ¡Atrás! ¡Qué bueno que vinieron! Comenzaba a sentirme sola. Siento un poder inmenso proveniente de esa cámara sobre la puerta. ¿Es... ¿Una manzana dorada de Ibrun? ¡Sí! ¡Contémplala en toda su gloria! Es una verdadera reliquia de Asgard. Una fuente de poder tan fuerte que ningún mortal puede... Eso pensé. Gracias por confirmarlo. Así que si nos deshacemos de la manzana, se irá a su poder. ¡Busquen una forma de obtenerla! Por desgracia para ti, una manzana al día no te salvará de este doctor. ¿Qué tan seguido tienes oportunidad de decir algo como eso? ¿Doctores y manzanas? Se supone que es una expresión... ¡No! ¡No puede ser! ¡Jugarán por esto! Después de ti. ¡Yo soy Groot! ¡Ey, Doc! ¿No cree que está un poco... callado? Digo, no hay trampas. ¿No? ¿Trampas? Uno esperaría trampas en lugares como este, ¿no? Sí, ya sabes. Con todo lo medieval... Indudablemente. En mi castillo tenemos trampas en abundancia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos, mis amigos, a mi calabozo mortal! ¿Chicos? ¿Hora del rescate? Cuidado al bajar por el corredor. ¡Sí! ¡Sí hay trampas! ¡Guau! Deberían ponerle un cartel a eso. Por muy curioso que esté por ver cómo ustedes intentan salir de esta, un simple hechizo de movimiento bastará. Se necesitarán más que eso para acorralar. Más de esos fanáticos. Por el poder del Ojo de Agamotto, les ordeno que desistan de esta locura. ¿Qué escogeré hoy? ¿Una espada? ¿Se distrajeron en la tienda de regalos? ¡Mírate! ¿Cómo es que pasó esto? Es una historia larga y vergonzosa. Solo ayúdame a salir, por favor. ¡Resiste un momento! ¡Oh! ¡Creo que vomitaré! Oye, me alegra que estés de vuelta, Cap. Gracias, chicos. No podemos alcanzar al Caballero Negro desde aquí, pero tu escudo podría ayudarnos. Claro, una vez que la sala deje de girar... ¡Guau! ¡No! ¡Eh! ¡Oh! Veo que entraron. Es muy amable de su parte venir. La bruja y el árbol dieron una gran pelea. Oye, ¿a quién llamas, bruja? Yo soy frut. Demostraré lo que pasa cuando te metes con mis enemigos. ¡Ahora te tengo! ¡Ahora te tengo! Nunca escaparán de mi calabozo mortal. ¡Ahora te tengo! Nunca escaparán de mi calabozo mortal. ¡Ahora te tengo! ¡Ah! ¡Un golpe de suerte! ¡Sólo eso! ¿Me la vas a poner fácil o nos pondremos medievales? Los planes de Khan son muy elevados para ti. No tienes idea. ¡Pruébanos! Saludos y mil gracias, mis estimados. Soy el verdadero Seer Percy. ¡Saludos, Seer Percy! ¡Mucho gusto! ¿Qué es de Khan, mi señor? Sus portales le permitieron a Garrett asaltar mi torre. Y encantadora esclavizó mi reino. Hay otro portal por descubrir. ¿A dónde lleva? No lo sé. Hasta pronto, mi señor. ¡Hasta pronto, héroes justos! ¡Que su casco proteja! ¡Su magia dote y su escudo permanezca! ¿Me estás diciendo que pudiste haber hecho eso? ¡Yo soy Groot! ¡No lo sé! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.